Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Nos escribe a doña Mariela Rodríguez, desde Convita, Boyacá, pido oración por Fernando Rodríguez, el hijo, que está en un problema penal. Escribe a Rosa Martínez, de Manta, Cundinamarca, pide por prosperidad en los cultivos. Escribe José Cárdenas, desde Ubaté, Boyacá, solicita la recuperación de la pareja, de Mariela Beltrán. Escribe Jorge Rodríguez, desde Ubaté, Boyacá, por oración para su negocio, para mejores ventas. Escribe Alejandro Medina, desde la ciudad de Medellín, pidiendo oración por un almacén de calzado, que no le prospera desde hace más o menos ocho meses. Escribe Mariela Sáchica, desde la ciudad de Boyacá, desde Tunja, pidiendo oración por tranquilidad en el hogar y armonía. Queridos hermanos, yo le recibo su oración por medio del correo electrónico, no me puede escribir a vuelta de correo en los apartados aéreos que aparecen acá. Usted que se siente triste solo a mostrado y en dificultad y que no puede salir adelante, escríbame hoy mismo para ponerlo a mis altares en cadena de oración. Con el solo hecho de usted escribirme, directamente yo le doy la solución a su problema. Venga ya a mi oficina en Tunja, Boyacá, carrera séptima, número 1747, o a cualquiera de mis otras sedes, en Bogotá, carrera 46, número 14510, local 3, en el norte de Bogotá. En el sur, calle 16, sur número 1849, oficina altares 25, aquí le daré solución a su problema. Regresa hoy mismo la voz de su vida. Recuerde que en el barrio de Estré, por el primer piso del altar, en el tercer piso, es la oficina. Y en el segundo piso, ahí encuentra la sala de espera, hermanito querido, hermano que nos escucha. Ahí lo atiende el doctor Yair Fuente, la doctora Sabina, lo atiende el doctor Gire Cárdenas o el doctor Chalón García. O este es su servidor Sebastián Santeiros, que estamos para servirle, para darle la ayuda. Somos una comunidad espiritual, una congregación. Los príncipes de la mente le damos solicitud a lo que hoy no le importan qué clase de problema se le damos la felicidad. Hoy mismo, de hoy para hoy mismo. No tiene que esperarse uno, ni dos, ni tres, ni el señor. Ya inmediatamente, venga, corra, pasos agigantados, hacer que se nos tracede, se reciba la solución a este problema, a esa angustia que nos está llevando, a ese mal, a esa invernidad, a esa dificultad, querido hermano. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, es el día para la solución, para la salvación de su hogar, para la salvación de su negocio. Hoy es aquí de antiguo, mi consultorio no es un consultorio más, mi consultorio es su casa. El problema suyo tiene solución. Yo no soy un espiritista más. El mensaje que yo le doy no es un mensaje más, hermano. Es el mensaje que cambiará su vida. Tantos problemas y tantas angustias y dificultades del ser humano encuentro conmigo en el diario Vivir, que me consultan. Y yo le doy la solución a usted para que triunfe, para que salga adelante, para que tenga el éxito, para que gane los juegos de azar, para que gane en el amor, para que tenga ganancia en las riquezas, en el chance y en la fortuna. Los quiero mucho, consúltenme. 322-57-0666.